En un rincón de Italia, Laura y Giovanni se dejan seducir por una esencia refrescante. ¿Tú sabes lo que significa esto que haces por mí? Misteriosa. Mi hijo nació. Nació vivo. Y apasionada. No puedo separarme de ti. Fragancia de amor. Los jueves a las 8.07 Centro por BEME. Televisión diferente. Televisión diferente.